Los talibanes anunciaron la captura de territorios en Banshir, la única provincia de Afganistán que se mantiene fuera de su control. Los enfrentamientos continúan en el Valle del mismo nombre, donde competentes opuestos al grupo islamista dicen haber logrado reverer fuertes ataques y sostienen que seguirán defendiendo el enclave. Ambos lados han reportado víctimas fatales. Los talibanes han hecho llamados a lograr un acuerdo de paz. Aunque una autoridad manifestó que las conversaciones no han prosperado. En Kabul, mientras tanto, la capital de país, líderes talibanes afirman estar trabajando en voz de conformar un gobierno inclusivo que respete los derechos de las personas en el marco de la ley islámica. Turquía, por su parte, dice estar evaluando una invitación para operar el aeropuerto internacional de Kabul.